Música Mercado Roxana, Avellaneda 799, envíos a domicilio al teléfono 423151 FM Maderas, en Wilde 123, celular 15630857 Música 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 Cerca, cerca Música Música ¡Bien roque! ¡Cube! 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 ¡Arimos! ¡Arimos! ¡Cubeco! 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 ¡Muy buena, chueco! ¡Cubeco! ¡Más! 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 ¡Salí, salí! ¡Juntate, Pablo! ¡Juntate con el culo! ¡No se está lejos! ¡Salí, salí! ¡Juntate, cuidado! ¡Ven, ven, ven! ¡Uno, uno, uno! ¡Po alante, po alante! ¡Pisá, pisá, pisá! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Eh, porque saltamos acá! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Fernando con vos, Fernando! ¡Viva, solo! ¡Viva, solo! ¡Viva, solo! ¡Eso es lo que yo te digo! ¡Arranca de vuelta! ¡Arranca de vuelta! ¡Dale! 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 ¡Ven, en medio! ¡En la marca! ¡Ojera, agarra el 16! ¡Paredo, parado! ¡Paredo, qué churro! ¡Bien, bien, bien! ¡Tres! ¡Vamos al arco, de acá! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a acomodarnos! ¡Fuera que te va! ¡Fuera que te va! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos a salir! ¡Qué está pues a ver, hombre! ¡Vale, hombre! ¡Cuántos son, viejo! ¡Unos soles en el área! ¡Polo, colo! Se va, se va, se va, aguante, aguante, para adelante, para adelante, para adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Fuera Roberto! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Está bien, juez! ¡Lino, juez! ¡Lino, juez! ¡Fue! ¡Dale, Castalán! ¡Dale, con cara! ¡Si no salí de nuevo, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡No, bueno, ya! ¡Vamos allá! ¡No, no, no te metas! ¡Van a parar, nos van a parar! ¡Y volve, y volve! ¡Apoyá, eh! ¡Carado! ¡Parado! ¡Para, marco! ¡Pasalo, marquito! ¡Dejané este marco! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vale, loco, vale! ¡Para! 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 ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vale, mano, mano! ¡Cuidá! ¡Abuena, eh! ¡Ve! 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 Bueno, estamos con Martín Sorensen de Ferrocarril Oeste Debut hoy en El Señor, ¿cómo lo viviste? Bien Algo diferente, digamos a lo que uno está acostumbrado pero realmente fue un lindo grupo humano así que la verdad que la pasamos linda nos divertimos y jugamos bien por momentos El recibimiento fue allá con un full, un penal que no te cobraron la te dieron la bienvenida, Señor La bienvenida fue violenta Estoy sintiendo las consecuencias todavía, pero bueno eh... lindo, lindo, lindo la verdad que eh... da gusto jugar en la cancha como está y... la verdad que la pasé muy bien El nivel del equipo, ¿cómo lo viste? ¿Bien? Ah, bueno, bueno, muy bueno hay jugadores de mucha experiencia que han tenido... juego en la primera edición entonces uno... simplemente con... con jugar a dos toques por momentos se hace muy lindo y... y por eso se logró un buen resultado ¿Le tenés fe? ¿Pueden pelear el campeonato? ¿Has visto algún otro partido del Señor o...? No, no, eh... la verdad que no, pero... pero sí, obviamente siempre uno juega aparte de divertirse y quiere ganar todo, así que... vamos a luchar Bueno, Martín no sé si querés decir alguna cosita más No, no, no... la verdad que... que... es un momento de disfrutar otra cosa por lo menos siento eso así que... contento Bueno, bienvenido al Señor y que el próximo te lo cobren el próximo penal Esperemos Muchas gracias No, por favor Bueno, estamos con el Choppi Bernes primera fecha de campeonato para Ferro segunda del torneo ¿Cómo viste el equipo hoy, Choppi? Bueno, eh... en sí... muy parecido a los partidos que jugamos de los amistosos eh... bien el primer tiempo el segundo tiempo quizás un poco el cansancio un poco el primer partido por los puntos se notó la tensión y se aflojó un poco pero... en línea en general es bien Barrio Norte siempre es de... de los equipos de... de punta ganándole vos... ¿te parece que van a estar peleando ustedes este campeonato? Es la idea que tiene... el Club Ferro de pelear el campeonato eh... se le ganó a un equipo de los que habitualmente bueno... en los últimos dos años ha llegado a las finales creería que... aunque se le ganó no es todo o sea... esto es largo todavía le decías que los amistosos viene... viene parejo el equipo o... o... viene con desniveles ¿cómo lo viste? ¿viene un nivel parejo todos los partidos? jugando... no... el equipo en sí... eh... con los amistosos lo que pasa es que se hizo amistoso con equipos del torneo Villegas en donde había una diferencia de edad notoria y el ritmo con esos chicos es otro pero... estuvo bien esos partidos porque le dio a los que somos pesaditos un ritmo un poco más importante ¿el próximo rival? ¿te acordás? no... no... yo tampoco así que... bueno... error... error mío... bueno... te agradecemos mucho para Deportelauken seguramente estaremos otra vez haciéndote algún reportaje no sé si querés agregar alguna cosita manda algún saludo si no nos lesionamos pues... es posible que aguantemos todo el año y bueno... ya nos estaremos viendo... muchas gracias Chopi nos vemos la próxima... Baterías Ares en Teniente Uriburu 898 Family Sports Tu Casa de Deportes Oro 460 Teléfono 413562 2 2 2 3 3 2 4